y bueno la partida comienza muchas gracias a los que nos ayudan a compartir partida final entre alejandro pisa de colombia versus miguel almaraz de mexico no te la puedes perder una partida de infarto al final esta final se la lleva miguel almaraz ojalá que sí josepe vega vamos almaraz con todo a demostrar esa grandeza saludos falla la salida al maestro almaraz cua opinión dice vamos con todo profe y víctor flores compartido muchas gracias iván oso venga almaraz bueno estoy en la parte de atrás realmente no quise estar ahí como al frente porque pues bueno hay que dejarles hay que dejarle espacio a los jugadores y pues también el público está ahí es un poco complicado bueno me parece que fueron tres primeras para el maestro pisa no fueron dos perfecto dos cero el marcador a favor de pisa david guadían gracias por compartir domingo esas no se fallan almaraz a corrigió pisa dos a cero el marcador a favor de pisa martín ramos gracias por compartir cuau martín ramos salud maestra miriam salud para el maestro almaraz gracias gracias iván huerta manda un saludo a la piedad michoacana michoacán perdón porfa claro que y bueno la verdad es que yo ya tengo hambre jose carlos gonzález venga maestro almaraz sigo diciendo que es el mata colombiano no me falle hoy es su día carlos que los compartido maestra miriam gracias dos a cero el marcador a favor del maestro alejandro pisa y no como que yo no puedo estar sentada gracias gracias carlos gracias carlos juan gallegos buena final gana el maestro miguel almaraz grog mario vamos con el maestro almaraz gracias yo también voy por partida doble porque es mi esposo y porque es mexicano invariablemente yo soy méxico altamente patriota sergio arturos y kairos vamos maestro almaraz gracias gracias Gracias. Cuatro para Pisa, cero para Almaraz. Carlos Quiroz Rosales, México. México, México. Dice Juan Valdés, ánimo, Pisa, máquina de Medellín, québralo. Kevin Javier, es a 30 días, a 30 carambolas. Es a 30 carambolas, José Carlos Medinas, Jonathan Castellanos, vamos, Pisa. Sí, sí, sí. Dice Huicho Asencia, hasta que le vende una pizza, Vince Fernández, Vince, vamos, México, o México vamos. Serie de tres lleva al maestro Almaraz. Roxana, qué gusto saludarte. Un abrazo, Roxana, la supercampeona. Juan Carlos González, es muy bueno el jugador colombiano, pero sin miedo al éxito. Venga, México. Serie de cuatro lleva al maestro Almaraz. César Próspero, qué gusto saludarte. Muchas gracias por tan excelente transmisión. Miriam, toda la buena vibra para el máster Almaraz. Vamos, México. Gracias, César. Serie de cinco lleva al maestro Almaraz. Isidro Colín, un poquito más de volumen. No quiero despertar a sus esposas. A ver, ahí ya me escuchó mejor. Jesús D.S., presente. Muchas gracias, Roxana. Y sí, vamos, México. Juan Valdés. Juan Valdés, claro que sí, con mucho gusto. 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 Palozo Solín. Listo, ya aguanto otros diez minutos, o quince. Ya les comenté, ¿verdad? Que es a treinta carambulas. ya lleva una serie el maestro Pisa ¿cuántas llevamos? no, en serie ahorita, cuatro parece que lleva una serie de cuatro el maestro Pisa sí, sí, tiene calentación ya lleva una serie el maestro Alejandro Pisa pero no sé cuántas que alguien me ayude y se va la fácil Pisa 19 para Almaraz bonita carambola pues es que no es posible así como estar controlando a toda la gente y hay gente que está tomada entonces no, es un poco complicado no es fácil ni para los que transmitimos ni para los dueños de la sala dos más para Alejandro Pisa el marcador 27 para Pisa la 19 para Miguel Almaraz Fernando Rodríguez dice buenas noches gracias por la excelente transmisión para la persona que dijo que Pisa está acabando acabado según él pero se puede ver con la calidad que está jugando Pisa hasta mañana domingo que descanse muchas gracias gracias Jorge Palomé que tira un matón maestro si se puede si se puede David Méndez carambolón una más para Almaraz 27 para Pisa 20 para Almaraz David Méndez ustedes el que quería que transmitiera la final aquí estoy me acordaba nada más del nombre pero no el apellido le voy a decir Jorge Rafael Rafa Pisa acaba en esta entrada pues yo creo que en la siguiente porque esta ya la falló la falla y no no Gracias. Gracias, serie de cuatro. Gracias. 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 No te rajes, Jalisco. Serie de ocho, lleva el maestro Almaraz. Nueve, y el maestro tira por la buena para partida. Y para pagar. Gracias, señoras gracias. ¡Venga Almaraz! ¡Venimos! 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 ¡Venimos!